Por dejar al corazón que volara libre Repisó sin andar roto, casi insensible Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío, cariño mío Tota mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos de otra cara Siente tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo cambiando que compro a mis sueños Ven y enséñame a creer Ven y enséñame a creer ¡Es cierto que lo eras! ¡Es cierto que te ganabas la vida en Europa como prostituta! Es cierto que te ganabas la vida en Europa como prostituta ¿Me estás preguntando que si yo soy una prostituta? Estar solo quiero saber la verdad No, es que ¿cómo se te ocurre? Alejandro Si fuera verdad, ¿a ti te dolería mucho? ¿Qué pregunta es esa, por Dios santo? ¿Cómo que se me dolería? ¡Por Dios! O sea, no me voy a ponerte a juzgar en este momento Ni mucho menos voy a juzgar a la gente que lo hace, ¿sí? Pero no es el tipo de vida que quiero para alguien Alguien a quien quiero tanto como a ti, por Dios santo Solamente dime la verdad, por favor ¿Es cierto lo que me dijo Isabel? Es su versión ¿Qué pasaría si yo te digo Que la que era una prostituta en Europa es ella? Dime, Alejandro, ¿qué pasaría si tú supieras que Isabel era una prostituta? ¿Cómo? Lola, discúlpame La verdad es que no quería ofenderte Pero es que Alejandro me está atormentando Y yo no estoy acostumbrada a que me traten así No se preocupe, señora, yo entiendo Yo no me quería pelear con él Pues es que ya le dije, no se peleen Pues sí, pero la culpa de todo la tiene ese estúpido cuadrito Es que no es un estúpido cuadrito Él le tiene mucho afecto Se lo regaló la señorita Esther cuando era niña Esther, Esther, Esther No quiero que se vuelva a mencionar ese nombre Ni el de Esther, ni el de Emperatriz Ninguna de las amantes de mi esposo, ¿entiendes, Dola? Que no se vuelvan a mencionar en esta casa Por Dios, señora La niña Esther y el joven Alejandro no han tenido nada que ver jamás ¡Ay, deja de defenderla, Lola! Esther es una cualquiera Y lo sé porque conozco su pasado Ah, ¿conoces su pasado? Pues mire, por ahí dicen Dime con quién andas y te diré quién eres No te atrevas, ¿eh? Me atrevo Porque por los años que llevo trabajando al lado del joven Alejandro Me dan ese derecho ¿Sí? Porque yo defiendo su familia Porque defiendo a las niñas No, a las niñas Las niñas que ya son unas mujeres hechas y derechas Mire, usted dice que las conoce muy bien, ¿eh? Entonces, ¿cuál es más decente? Usted dice que la señorita Esther es una cualquiera ¿No será porque son igual? Será desgraciada, Lola No se atreva Suéltame, ¿eh? ¡No se atreva! ¡Suéltame! No se atreva Igualada Eso es lo que eres, una sirviente igualada ¿Tú podrías seguir viviendo sabiendo que la mujer con la que te casaste tuvo más hombres que zapatos? Esther, ¿me estás diciendo la verdad? O sea, ¿me estás diciendo que Isabel, la mujer con la que me casé, con la que voy a tener un hijo Es, es, es una... Pero por Dios santo, ¿qué les pasa a ustedes dos, ah? O sea, ella me dice que tú eres y tú me dices que ella es, o sea, no entiendo nada Ya, ¿sabes qué, Alejandro? Nada Nada, Isabel no hizo nada en Europa De verdad, Isabel es una mujer digna En serio ¿Y tú, Esther? Yo no importo Yo no importo, Alejandro ¿A dónde te vas? ¿Cómo que no importa? No, nada, está bien No, pero no te pongas así, o sea No, sí, me pongo así, yo vine aquí, tú tenías una duda, yo ya te la aclaré No, no me has aclarado nada, Esther, por Dios Hasta nunca No te puedes ir así, Esther, no hemos terminado ¿Qué te dice, eh? Ese es el asunto, Manuel Que no hiciste nada por ti Y que no significas nada para mí ¿Por qué tan agresiva, eh? ¿Crees que no me siento agredida por tus amenazas? Ya no las quiero más No te quiero más aquí Esta farsa se acabó No, no, discúlpame, pero yo no me voy de aquí En ese caso me voy yo Bien Pero no quiero seguir contigo Solamente dime la verdad, por favor ¿Es cierto lo que me dijo Isabel? ¿Qué pasaría si yo te digo Que la que era una prostituta en Europa es ella? ¿Qué pasaría si yo? Dale, 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 dale ¡ mana me había que! ¡G Está fatiga! ¿Qué pasaría si yo te digo que laquera a una prostituta en Europa es sella? ¿Qué pasaría si yo te digo que laquera a una prostituta en Europa es sella? ¿De cuál de ellos dos es este hijo que crece dentro de mí? ¡Qué duda tan espantosa! ¿Qué buscas aquí? Ya te dije que tú no tienes nada que hacer aquí, no tienes nada que buscar aquí, vete. Te equivocas, Gata. Hay algo que perdí hace muchos años y llegó el momento de recuperarlo. Quiero que tú y yo hablemos seriamente de lo que nos incumbe. De Elisa. Mal llamada Elisa Mendoza de Real. Ah, ¿eso es lo que tú crees? Según tú, ¿cómo debe llamarse mi Elisa? Elisa no era hija de Alma Rosa. Pero qué mentirosa. Elisa sí era hija de Alma Rosa, igual que sus otras dos hermanas. ¿Qué ganas con venir a inventar esas cosas? Lo que estoy diciendo es la verdad. Y allá tú si no me crees. Esa es la única verdad. Y si la verdadera madre de Elisa no es Alma Rosa, entonces, ¿quién es? Respóndeme. ¿Quién es la verdadera madre de Elisa? Ya le dijiste la verdad al doctor Gómez. Ya le dijiste que estás esperando un hijo. Ya. ¿Y bien? ¿Qué? ¿Qué quieres saber? ¿Cuándo me va a hacer el baby shower? Ah, porque no se le ocurrió todavía. Elisa, yo entiendo por todo lo que estás pasando. Pero necesito saber qué va a pasar con el niño. ¿Qué has pensado? Le voy a pedir, por favor, que no mencione a esto como si fuera un niño. Que no lo llame como si tuviera vida. Perdóname, Elisa, pero eso es lo que es. Eso es lo que tienes ahí adentro, un niño. Pues no. Porque cuando yo era niña, a mí me enseñaron que cuando uno se embarazaba era cuando estaba enamorada, cuando tenía un marido, cuando tenía una casa, un perro, una casa en el lago. Voltea a su alrededor. ¿Qué es lo que ve? Elisa, estos son sueños inventados. Una creación de la sociedad. Hay muchas mujeres que han salido adelante con sus hijos y en peores situaciones que la tuya. Creo que te estás haciendo mucho daño. Peores situaciones que la mía. Peores situaciones que esto. ¿Usted me puede explicar lo que me está diciendo? ¿Cómo va a haber cosa peor que esto? ¡Ve esta cama, ve estas rejas! A mí me violaron. Y esto no es motivo de felicidad. Armando tenía muchas amantes, Cata. No te dejes llevar por el amor de hermanos. Él era un mujeriego. Claro que del difunto que estamos hablando era un coscolino. Eso ni quien lo niegue. Pero bien que sabes del tema porque tú eras una de sus amantes. ¿Te sorprende que lo sepa? Y no es todo lo que sé. También estoy bien enterada de la forma en la que tú desbarataste esa familia. Eso no fue así. Pero piensa lo que quieras. Yo fui una más que galló en las cargas de ese desgraciado. A mi hermano, donde quiera que se encuentre, lo respetas. Muy desgraciado, muy desdichado, muy coscolino, muy tranza. Pero bien que estabas ahí de busca. No tienes ningún derecho a decir absolutamente nada de él. ¿Te queda claro? Si alguien tiene derecho, esa soy yo. Yo quise a Armando con un amor inmenso. Un amor que ni el mismo Armando supo entender, ni pudo manejar. Qué conmovedor. De veras que qué bonito todo lo que me has dicho. Pero no creo que hayas venido hasta acá para decirme lo mucho que amabas a mi hermano. Así es que ya, suéltala. Desembucha. ¿Qué te traes con mi Elisa? ¿Por qué quieres saber tanto de ella? A mi Elisa me importa mucho. Y quizás sea la única persona que pueda ayudarla. Pero necesito que me permitan hacerlo, gata. Ella no puede seguir gritando contra todo el mundo. Señalando a todos los que le hicieron daño. Y no permitir que nadie se le acerque. Yo quiero acercarme. Yo quiero ayudarla. Elisa, tienes que hacerte responsable de las consecuencias de tus decisiones. Tú te negaste a hacerte esas pruebas. Y con eso le dice toda la razón al juez para que te sentenciaran. No puedes decir que el mundo te ataca y no hacer nada para defenderte. ¿Dónde está tu parte? A mí no me importan las pruebas. A mi casa entró un tipo. Entró a mi cuarto. Me golpeó. Me dejó inconsciente y me violó. Cuando yo abrí los ojos, el cínico estaba viéndome ahí, asqueroso. Yo no quiero un hijo de desgraciado. Elisa, perdóname por lo que te voy a preguntar. ¿Pero estás segura que el niño es hijo de ese hombre? Claro. Claro que estoy segura. Si mi vida siempre ha estado llena de mala suerte. Ese hijo es un producto de la maldad. ¿Y sabe qué? Ya lo decidí. Yo no quiero eso dentro de mí. No lo quiero. Sería curiosa. ¿Y cómo es que piensas ayudarla? Entiéndame, gata. Ahora solo quiero saber quién violó Elisa. Si le tuviera enfrente, ahora mismo lo mataría con mis propias manos. ¿Eh? Por favor. Vaya. Pues, en algo estamos de acuerdo. Yo tengo exactamente el mismo objetivo. ¿Tú sabes quién es, gata? Tienes que decírmelo. Es un malparido. Al que llaman Leopoldo. Pero ya ni para qué saberlo. El muy cobarde está escondido. Y en una de esas, ya ni está en la ciudad. ¿Y de dónde salió ese malnacido? ¿Cómo fue que conoció a Elisa? Porque es amigo de Benito. ¿Benito? Otro malparido. ¿Y ese quién es? ¿Dónde puede encontrarlo para hablar con él? Seguramente él tiene que saber dónde está. ¿Azúcar? Por favor. A ver, ya estuvo. Antes que sigas interrogándome como si fueras la judicial, dime la neta. ¿Qué es lo que quieres conseguir con todo esto? Únicamente ayudarla. A hacer justicia. ¿Qué interés tienes en ayudarla? Elisa es hija de Armando y tú lo odiabas. Tan odiabas que tú fuiste quien lo hundió. Por tu culpa mi hermano se mató. Tu hermano se mató por cobarde. Porque no supo afrontar sus errores. Armando murió como lo que era. Un ser despreciable. Esto lo hago únicamente por la madre de Elisa. Amor, quiero que corras a Lola. Se puso al tú por tú conmigo. Es una igualada. Ya no la quiero volver a ver más en esta casa. Eh, joven Alejandro, es cierto que dije cosas que no debía. Le ofrezco una disculpa. Pero es que ella... Ella dijo cosas terribles de la niña Esther. Y yo conozco a esas niñas. Y sé que no puede ser verdad nada de lo que... Ay, ya, 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 Lola, por favor. Mira cómo me habla. Como si fuéramos iguales, igualadas. Isabel, 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 ya. Chismosa parte. ¿No dejas un minuto o solas, Lolita, por favor? Sí, señora. Mira, te lo voy a decir de la forma más clara y más fácil posible. Lola tiene muchos años trabajando conmigo y yo la adoro. Lola es mi familia y Lola de aquí no se va a mover. Ay, pues muchas gracias, ¿eh? Imagínate cómo me vas a dejar enfrente de ella con esa decisión. Simplemente te lo digo para que no perdamos el tiempo hablando de algo que no va a pasar. Lola es mi familia y de aquí no se mueve. Gracias. Hay algo que quiero... Hay algo que me tiene perturbado y necesito que lo hablemos. Necesito que me digas si es cierto lo que me dijiste de Esther. Pero por supuesto que es cierto, amor. Todo lo que te dije de Esther es cierto. Esther es una golfa, es una prostituta, es una cualquiera. Ya. ¿Y tú? Tú también me ocultas algo de tu pasado que yo no sepa. Isabel Cristina. Un amante que ayuda a la otra. No sé cómo lo quieras ver, pero no me podía negar a ayudar a la madre de Elisa. Ella es una pobre mujer que le ha ido muy mal en la vida y en ese momento se encuentra muy abatida. Lo único que le interesa es que su hija esté bien. Explícame, porque yo... Yo no estoy entendiendo. Tú me quieres enredar. Tú eras amante de Armando y ahora quieres ayudar a otra amante de Armando. Explícame. Eso está muy, muy, pero muy raro. Cata, yo sé mis razones para querer ayudarla. Así que pienso ayudarle a Elisa en todo lo que pueda. Pues no se va a poder porque Elisa te odia por todo el daño que le hiciste a su familia. Yo la conozco muy bien y mi sobrina preferiría pasar el resto de sus días en la cárcel antes de aceptar la ayuda de su peor enemiga. Cuéntame qué hacías en Europa. ¿A qué te dedicabas? A lo mejor no me estás ofendiendo. Pues no es mi intención ofenderte. Simplemente te estoy preguntando qué hacías cuando estabas en Europa. Seguramente Esther ya te habló mal de mí, ¿no? Te llenó la cabeza de cosas. No, no. Fíjate que no. Todo lo contrario. Esther me dijo que tú eras una santa. Pues mira, para que veas, no todas las mujeres somos fáciles, ¿eh? Quedamos algunas decentes. Alejandro, de verdad, perdón por haberte dicho la verdad sobre Esther. Yo no quería lastimarte. Nunca pensé que te fuera, no sé, que te fuera a preocupar tanto, que te fuera a doler tanto. Perdón. Tú me juras, en este momento me puedes jurar que lo que me dijiste de Esther es cierto. Te lo juro. Todo lo que te dije de Esther es cierto. Y ahora que ya sabes la verdad, ahora que ya sabes todo acerca de Esther, te voy a pedir un favor, amor. De verdad, te lo voy a pedir porque yo ya no quiero sufrir más. Quiero que te alejes de Esther. Quiero que dejes de verla, por favor, te lo ruego. Deja de ver a Esther. Me siento tan mal, Elena. Ay, es que no puedo entender y que no le dije la verdad. ¿Por qué hiciste eso? Pues porque cuando estaba justo ahí en el momento, Elena pensé que yo no tengo ningún derecho de destruir un matrimonio. Y que si Alejandro quiere estar conmigo, pues que sea porque realmente lo quiere, no porque yo manipule una situación para que así sea. ¿Tú qué crees? ¿Crees que hice bien? Ay, Elena. Mira, no me pidas que me aleje de Esther porque no lo voy a hacer. Sea lo que sea, haga lo que haga. No me importa. Jamás me voy a alejar de ella. Nunca. Bueno, pues entonces también tienes que entenderme a mí, ¿no? Yo estoy cansada de sufrir, Alejandro. Por toda esta situación, primero Emperatriz, luego Esther. ¿Qué sigue? No sigue nada más. Yo te entiendo, pero por favor, entiéndeme a mí. Yo les prometí a las tres que las iba a cuidar y no lo hice. Y me siento mal por eso. Pues sí, pero eso ya pasó. Hoy, tu realidad es que tienes una esposa y vas a tener un hijo conmigo. Tú tienes que cuidarnos a nosotros. Tienes que formar una familia con nosotros. Tienes que ver por nosotros, Alejandro. ¿Qué te importa todo lo demás? Deja de estar preocupado por todo lo que pasa allá afuera. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Ya va a venir? Lo siento, pero le pregunté a Elisa y de plano no quiere recibirlas. También me pidió que les dijera que no regresen nunca. Que ella ya se olvidó de ustedes. Que no quiere verlas nunca más. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quiere vernos? ¿Por qué nos rechaza? Nosotros habíamos quedado que siempre íbamos a estar juntas. No, yo... No, yo no entiendo. Elisa está muy triste. Yo siento que en el fondo sí quiere verlas. Pero su orgullo no la deja. Y me dijo que a ustedes le recuerdan todo su pasado. Les voy a dar un consejo. Denle tiempo. La vida aquí encerrada es muy dura. Con permiso. Elena, Elisa y Esther. Hermanas para siempre. Hermanas para siempre. Sí, siempre. Mi amor. No, ya no quiero pensar en ustedes. Ya no... Me dejaron sola. Ustedes ya no son mis hermanas. Ya no, Elisa. Ya no. No estoy sola, Néstor. Estoy sola. Amor, cuando tú y yo nos conocimos, jamás me hablaste que tenía que cargar con Emperatriz, con Esther, con... Elisa, ¿cómo se llama? La otra hermana, Elena. Isabel, Isabel, me vas a dejar comer, por Dios. Si no lo hice fue porque en ese momento quizás no formaban parte de mi vida diaria, de mi día a día. Por eso no te lo conté, no sé. Pues sí, pero para mí es muy importante saber cuál es el amor que sientes por ellas. Pues las adoro a las tres, siempre las quise. ¿Y las vas a querer siempre igual? Entonces me estás queriendo decir que voy a tener que cargar con la sombra de esas tres mujeres el resto de mi vida. No, no tienes que cargar con ninguna sombra. Simplemente te pido que entiendas que son tres mujeres a las cuales yo quiero con todo mi ser. Eso es todo. Y que voy a hacer lo que... Voy a hacer lo que tenga que hacer para que se reúna y se dé una nueva oportunidad como hermanas. Isabel, por Dios, es tan difícil de entender. Elisa no sabe bien cómo fueron las cosas. Yo amaba a Armando Mendoza. Cuando lo conocí no era casado. Pues menos mal que amabas a mi hermano porque si no ya me hubiera imaginado lo que le hubieras hecho. Si así lo hundiste de esa manera, no quiero pensar si lo hubieras odiado en verdad. Yo lo amaba, gata. Lo amaba hasta que descubrí que me mentía. Armando me dejó sola en Los Ángeles. Te estoy esperando un hijo de él. No. Dígame que no es verdad. Dígame que mi hijo se iba a nacer. Dígamelo. De verdad, lo siento. Tenía tres meses apenas. Un hijo. Un varoncito. Hubiera sido el único hijo varón de Armando, pero no nació por su culpa. Por eso yo misma hice justicia. Por ese angelito que no llegó a la vida. Y otras cosas más que no valen la pena mencionar por ahora. Ya empiezo a entender. Tú perdiste un hijo por culpa de Armando. Y ahora te quieres vengar con una de sus hijas, ¿no? No, 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 no. Entiende de una vez, gata. No es eso lo que quiero. Si fuera así, no querría ayudarla. Al contrario. Haría lo imposible para que no saliera nunca de la cárcel. Te lo juro por lo más sagrado. Que no es venganza lo que quiero con Elisa. Tienes que decirme la verdad, gata. De verdad no sabes quién es la verdadera madre de Elisa. No. Si yo ni siquiera sabía que Elisa no era hija de Alma Rosa. Pero si tú lo que dices es cierto, entonces solo hay una persona que puede saberlo. ¿Quién? Agustina. Ella fue la que ayudó a criar a esas niñas. Si hay algún secreto, es ella la única que lo sabe. Agustina. Gracias, gata. Emperatriz. Ahora yo soy la que te dice que entre tú y yo el negocio no ha terminado. Todavía quedan cosas pendientes. Y la gata no olvida. La gata cobra caro. Y tú vas a pagar. Como que me llamo Graciela Mendoza. ¿Por qué la gata no sabe que yo soy la madre de Elisa? ¿Qué le habrán dicho? Agustina. Pero esa mujer me odia. No me va a ayudar jamás. Jamás. Elisa necesita tiempo. Debe ser terrible estar sola ahí, encerrada. Yo me siento muy mal. Elisa está sacando conclusiones y ni siquiera saber cómo nos sentimos. ¿Qué te pasa, mi niña? ¿Tú traes algo más? Yo te conozco. Sé que estás mal por tu hermana, pero... también por el joven Alejandro, de seguro. ¿Qué pasó? Ay, no, no tienes razón. La verdad es que tengo tantos sentimientos que ya ni siquiera sé qué es lo que me pasa. Pues yo sí sé lo que te pasa. Mira, lo que pasa, Nana, es que Esther fue a buscar a Alejandro para aclarar el secreto de Isabel. Y en lugar de aclararlo, pues digamos que dejó abierta la puerta a muchas dudas y... ay, pues todo, todo por... Manuel, esto no tiene por qué sorprenderte. mi alegría que hayas sacado algunas cosas de la casa. Por el bien de los dos, seamos amigos, ¿no? Amigos, amigos. No, esto no se va a quedar así, Emperatriz. A mí nadie me había corrido de mi propia casa. Te voy a quitar las tarjetas, ¿sabes? El coche, el chofer. Te juro por lo más sagrado que te voy a dejar en la calle. Emperatriz jurado, te vas a quedar en la calle. Aquí están los datos del hombre ese que me pidiste. Por favor. Gracias, Coco. ¡Eperatriz! ¡Eperatriz! Desgraciado. No, de mí no te vas a burlar. ¿Qué pasó? Me dijiste demasiadas cosas en la mañana que me hicieron daño. ¿Y me dejas en la casa sola? ¿No tienes una idea de cómo me siento, Alejandro? Isabel, yo preferiría que los asuntos de la casa los habláramos allá. Pues lo siento mucho. Yo no puedo esperar. Estoy muerta de coraje, de celos. Tengo celos de Emperatriz jurado. Alejandro pensó que yo había sido prostituta en Europa cuando en realidad la que fue prostituta es Isabel. ¿Celos de Emperatriz? Ay, por favor, no me trates como una estúpida. Yo sé que Emperatriz está enamorada de ti y tú también estás enamorado de ella. Isabel, por favor, ahora solo importamos los dos y el niño que estamos esperando. ¿Qué más quieres de mí? Por Dios, ¿qué más te puedo ofrecer? Quiero que me ofrezcas amor. No quiero compromiso por el niño que espero. Yo no quiero ser un deber o una obligación. Yo quiero amor. De ese amor que tienes reservado para Emperatriz. Eso quiero. Ya, ya. Mira, perdóname, sí, perdóname. En serio, perdóname. Pero yo no puedo darte eso. ¿Qué? Yo no puedo darte algo que ya se lo entregué a otras personas. ¿Pero te das cuenta de la locura que me estás diciendo? Sí, sí, sí. Sé que es una locura, pero es la verdad. Es de esas locuras que uno no se puede sacar de la mente. Si la noche oscura está me vuelvo la luna Si hay desiertos por cruzar soy mi propia lluvia Y al borrar cada cicatriz de mi mundo yo me volví Reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más que un lugar tan vacío, cariño mío Lo que Emperatriz tiene de mí solo lo tiene Emperatriz. Pero escúchame una cosa tú me tienes a mí Mi hijo me va a tener siempre Voy a ser un gran padre te lo prometo Pero no me pidas más porque más yo no te puedo dar Se lo tienes que decir mi niña Es que no se lo voy a decir nada O sea, lo mejor yo creo que es quedarme callada porque además ya se casaron ¿Ya qué? Pues se pueden divorciar, ¿eh? Yo pienso igual que nada Alejandro tiene derecho a saber con quién está casado y sirve que de paso le aclaras que las cosas no son como él piensa No se lo voy a decir Pero no te das cuenta que está viviendo una mentira y no puede ser bueno que esté viviendo así, hija Él nunca se hubiera casado si lo hubiera sabido Isabel, me duele mucho verte así pero lo mejor es que sea sincero contigo Maldito el momento en que regresamos a esta ciudad Maldito el momento en que te encontraste con tu pasado ¿Qué cosa quieres que te diga? Si en realidad te interesa nuestro hogar y el bienestar del bebé pues trata de comprenderme ¿Comprenderte? ¿Y cómo comprenderte que amas a otra mujer que no soy yo? ¿Cómo comprendo eso? La que está conmigo eres tú No te encargues de hacerme la vida imposible Isabel, eres una mujer inteligente por Dios, piensa un poquito ¿Cómo puedes pensar así? Estoy siendo honesto contigo ¿Qué cosa quieres que haga? Que me vaya de la casa y que diga Isabel, lo siento el matrimonio fue un error y fue un error porque me di cuenta que muchas cosas de mi pasado todavía no estaban solucionadas ¿Y si te diste cuenta de eso? ¿Entonces por qué me dijiste que así te querías casar conmigo, eh? Por Dios, porque soy un hombre de palabra Cuando intenté decirte que aplazáramos la boda ¿Qué hiciste? Ni siquiera me escuchaste Fue cuando me dijiste que estabas embarazada ¿Recuerdas? Esto no es justo A veces creo que tú tienes el juego bien claro, Isabel ¿Sabes? A veces te miro y creo que cuando regresaste a este país tú ya te habías dado cuenta de lo que estaba pasando Y aún así Aún así tú seguís adelante Entonces no me reclames ahora Tienes razón en una cosa, Alejandro Tú estás conmigo Tú eres el padre de mi hijo y eso nadie lo va a cambiar Pero yo te quiero completo Y no estoy dispuesta a perderte Y mucho menos a permitir que mi matrimonio se acabe Y de eso puedes estar seguro Tú me vas a llevar al violador de mi hija Ese desgraciado va a aprender a respetar a una mujer Hombres como este no deberían ni existir Perfecta ¿No habíamos quedado que nada más en las mañanas? A mí no me alcanza con verte los días que tienes libre Te extraño mucho Yo sé, mi amor Yo también Pero por ahora no Ella me necesita Mira, si es por el dinero que se le debe Ya vamos a ver cómo se lo damos No, amor No solo es por eso Es que ahora que que estoy ahí en su casa me he dado cuenta que ella me necesita y mucho Yo le he fallado Emperatriz Y las dos Bueno También ella ha sido culpable de esta distancia entre las dos pero ahora ahora yo creo que que podemos arreglar las cosas Yo ya no quiero seguir así Mientras haya tiempo hay que arreglar las cosas y ahora hay tiempo Ahora se puede Pero es que yo te extraño mucho Y yo también a ti, amor Pero no va a ser para siempre Ten paciencia Dime, Lucy Licenciado Lo busca el señor Mauricio Gómez Yo no conozco a ningún Mauricio Gómez Insiste en verlo, señor Eh Sí, dile que pase por favor Señor Sí, adelante Adelante Gracias ¿Qué tal? Hola, Alejandro ¿Cómo te va, Luis? ¿Te conozco? Sí Nos conocimos en casa de Elisa Yo soy amigo de Elisa Mendoza Cierto, cierto Tú estabas aquel día que me recibió con una caja de chocolates en la cabeza, ¿verdad? Gracias Toma asiento ¿En qué te puedo ayudar? Perdón que te interrumpa pero simplemente me gustaría averiguar un poco más sobre el pasado de Elisa y querer hablar contigo ¿Y eso es lo que necesitas saber? No sé de entrada ¿Por qué Elisa tiene tanto resentimiento y odio contra la familia del Real y todo lo que venga de esa familia? Incluso tú Ajá Mira yo no quiero pecar de indiscreto Yo soy tío de Elisa la quiero mucho pero si tú algo la conoces pues debes saber que Elisa es una mujer que que ha sufrido mucho y no solo por la prematura muerte de sus padres sino porque en general pues la vida la ha tratado muy duro ¿Y más con lo que ha pasado últimamente? A ver no te sigo ¿Qué ha pasado últimamente? Como a ti nadie te ha dicho nada A Elisa la violaron ¿Qué? Así que ustedes me van a ayudar a buscar departamento bonito y barato ¿verdad? Sí, claro Mira, yo desde mañana voy a comprar el periódico y sí para que empiece la búsqueda Yo estoy tan contenta de que hayas decidido no regresar a Suiza mija Aquí está tu ciudad tu tierra tu gente nosotras que te queremos tanto mi niña Ya tienes que enterrar el pasado, mi amor Vas a ver que cuando lo hagas vas a empezar a hablar con el corazón ¿Y cómo vas con Don Justo? Ay, Don Justo Ese es otro tema Pero ya decidí algo ¿Eh? Lo voy a enfrentar porque yo no voy a estar permitiendo que me esté maltratando así Ya no te busques problemas Él no te va a dar el dinero para Elisa Pero es que yo no le voy a pedir dinero Nana Para eso voy a tener un trabajo Lo que quiero es que me dé información Quiero que me diga quién es mi verdadera madre Ay, Dios mío Elisa está muy mal Alejandro, Elisa está en el reclusorio de mujeres ¿Cómo que está en el reclusorio de mujeres? ¿No me estás diciendo que la violaron? Si la violaron ¿Por qué está presa? Porque algo pasó Cuando la violaron el hombre terminó con unas tijeras enterradas en la entrepierna y... El punto es que nunca pudieron comprobar la violación y Elisa está pagando una condena por intento de homicidio ¿Cuándo pasó todo esto, maldita? O sea, ¿por qué recién me entero? No sé Yo no sé cómo funcionan las cosas en esta familia pero quiero ayudar a Elisa Necesito averiguar de su vida Ay, perdóneme no quiero ser grosero pero ¿quién demonios eres tú? ¿Cómo la puedes ayudar? No sé cómo la voy a ayudar pero lo voy a hacer Lo primero que tengo que saber es por qué Elisa tiene tanto odio por una mujer que por lo visto es parte del origen del resentimiento que tiene contra esta familia ¿De quién hablas, hermano? ¿De quién estás hablando? Emperatriz jurado Bueno, pues parece que a ti no quieren dejarte sola Sí, pero yo no quiero ver a nadie No puedes quejarte porque compañía has tenido y mucha Pues sí, pero yo no quiero Elisa se autorizan las visitas tienes que aceptarlas Nana Nana Espera, ¿te has jurado? Sí ¿Por qué Elisa odia tanto a esa mujer? No lo sé, yo es más, ni siquiera entiendo por qué Elisa mencionó a Emperatriz No creo que ni siquiera se conozca No es que Elisa la haya mencionado Emperatriz han estado juntas ¿Qué consta? ¿Qué te consta? Emperatriz ha ido a verla al reclusorio Le dejó dinero escondidas y bueno, Elisa lo rechazó no quiere saber nada que tenga que ver con esa mujer ¿Ha visto a Benito Ramírez? Estoy pensando en el cine Benito Ramírez ¿Ese soy yo? ¿Lo busca a mí? ¿A quién estoy mirando? Claro que es a usted Pues sí Benito Ramírez a sus órdenes para servirle a Dios y a una guapa, muy guapa como usted ¿Qué? ¿Pero qué se toma? ¿Un tequilita? ¿Una cervecita para entrar en calor? Ni lo uno ni lo otro no vine aquí a emborracharme ¿Qué tal si empiezas diciéndome dónde está escondido un desgraciado malnacido y borracho llamado Lóbulo? Bueno, es que ¿Cómo le explico? La verdad es que yo no... Ni se te ocurra decirme ni una sola mentira Odio las mentiras Benito Ramírez ve sabiéndolo Me vas a decir dónde está Zerrata Así que habla Habla o me voy a encargar que tú pagues lo que ese desgraciado le hizo a Liza Mendoza ¡Habla! ¡Habla!